Museo de la Inquisición El lugar más temido de todos durante el Virreinato fue el Tribunal del Santo Oficio, más conocido como la Inquisición. Entró en funciones en 1570 y desde 1584 en este local, que en realidad incluía todo lo que está hacia el lado de la actual Estación de Bomberos. Su primer acto importante sucedió en 1573, con la quema en la hoguera del francés Mateo Salado por hereje. Abolida en 1820, este local albergó durante todo ese tiempo salas de juicio, cárcel, salas de tortura y capilla. Luego de la independencia se convirtió en cuartel, cárcel y vivienda para los diputados de provincia. En 1897 se modificó su fachada para convertirla en un templete griego cuando ya se utilizaba como local del Senado de la República hasta 1939. En ese lugar sucedió el magnicidio del presidente Prado cuando asistía al Senado. A partir de 1968, el local alberga dos museos, el del Congreso y el de la Inquisición, con maniquíes que relatan las penurias de los acusados y en lugares donde se ha restaurado sus ambientes, como las celdas y el artesanado de la sala del tribunal. La Inquisición es un patrimonio que une dos instituciones, una virreinal y otra republicana. Museo de la Inquisición. Nuestra Lima del Bicentenario.